La gracia le da forma a la vida. Hace algunos años me sometí a una operación de corazón. Mis latidos tenían la regularidad de un operador de telégrafos enviando mensajes en código morse, rápido, 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 y luego lento. Después de varios intentos fallidos para restaurar el ritmo cardíaco con medicina, mi doctor decidió que era necesario implantar un catéter de ablación. El plan sería el siguiente. Un cardiólogo insertaría dos cables en mi corazón a través de un vaso sanguíneo. Eso sería la cámara. Y el otro una herramienta de ablación. Una ablación es quemar. Sí, quemar, cauterizar, incendiar, flamear. Si todo sale bien, el doctor, usando su sistema, destruiría las partes rebeldes de mi corazón. Bueno, mientras me llevaban al quirófano, el doctor me preguntó si tenía alguna última pregunta. No fue una buena elección de palabras. Así que intenté ser ingenioso. Le dije, ¿va a quemar usted el interior de mi corazón? ¿Eso es correcto? Él dijo que sí. Le dije, ¿usted intentará aniquilar mis células rebeldes? ¿Estoy en lo cierto? Y de nuevo dijo que sí. Dijo, ese es mi plan. Así que dije, bueno, mientras usted anda por ahí, ¿podría tomar su pequeño soplete para eliminar mi codicia, egoísmo, superioridad y culpa? Él sonrió y contestó, está fuera de mi mano. Pero, ¿sabes qué? No fuera de la de Dios. Nuestro Dios es el experto en cambiar los corazones. Sería un error creer que un corazón logre cambiar de repente, pero también sería un grave error asumir que ese cambio en lo absoluto llegará. Este vendrá poco a poco, quizá no luzca como un gran avance, pero vendrá. La Biblia dice que la gracia de Dios que trae la salvación ha aparecido. La gracia. Hablemos con términos más sencillos. El banco nos da un periodo de gracia. El político sórdido, político cae en desgracia. Los músicos hablan de la nota de gracia. Describimos a una actriz como graciosa, a una bailarina como gracil. Hoy, usamos la palabra para hospitales, para las niñas, reyes, incluso emplegarias en la mesa. La decimos como si supiéramos lo que la gracia significa, en especial en la iglesia. La gracia honra las canciones que cantamos y los versículos de la Biblia que leemos. La gracia se comparte en la iglesia del párroco con la fe de sus seguidores en la comunión. Los predicadores la explican, los himnos la declaran, en los seminarios la enseñan. Pero quisiera saber si en realidad la entendemos. Esta es mi corazonada. Me parece que nos conformamos con una débil gracia. Con una gracia humilde que ocupa una frase en un himno. Aparece en un lindo letrero de la iglesia, pero que jamás causa problemas. Jamás existe una respuesta. Cuando alguien pregunta, ¿crees en la gracia? ¿Quién diría que no? Pero hay una pregunta más profunda. ¿Has cambiado por la gracia? ¿Modelado por la gracia? ¿Fortalecido por la gracia? ¿Embravecido por la gracia? ¿Suavizado por la gracia? ¿Agitado por la nuca? ¿Removida a la base de tu cerebro y sacudidos tus sentidos por la gracia? La gracia de Dios es como una gran inundación, como una gran fuerza, como aguas revueltas, como rápidos que van arrastrando todo a su paso. La gracia viene en tu búsqueda. La gracia te reconecta de la inseguridad a la seguridad en Dios, del agobio profundo a la sensación de libertad, del temor a morir a estar listo para volar. La gracia es la voz que te llama para cambiar y nos da el poder de llevarlo a cabo. Cuando la gracia se manifiesta, no es para recibir un lindo cumplido de Dios, pero sí un nuevo corazón de Dios. Dale tu corazón a Cristo y Él te retornará el favor. La Biblia nos dice, yo te daré un nuevo corazón y pondré un nuevo espíritu en ti. Pueden llamarlo a esto un trasplante de corazón espiritual. Dar Stork entiende este milagro mucho mejor que nadie. En la primavera del 2010, un accidente de esquí cobró la vida de su hija Taylor, de 13 años. Taylor, lo que esperaba Tara y a su esposo Todd fue la peor pesadilla para los padres. Un funeral, un sepulcro, una avalancha de preguntas y lágrimas. Ellos decidieron donar los órganos de su hija para pacientes necesitados. Pocas personas necesitaban un corazón más que Patricia Winters. Su corazón comenzó a fallar cinco años antes, debilitándola tanto al punto de solo dormir. El corazón de Taylor le dio a Patricia un nuevo comienzo en su vida. Tara, sin embargo, tenía una petición. Ella quería huir el corazón de su hija. Ella y Todd volaron desde Dallas a Phoenix para ir a la casa de Patricia y escuchar su latido del corazón. Las dos madres se abrazaron por largo tiempo. Después Patricia le ofreció a Tara un estetoscopio. Cuando ella escuchó el latir del corazón, ¿de quién era ese palpitar? ¿Acaso escucharon el palpitar del corazón de su hija? Ahora habita un cuerpo diferente, por supuesto. Pero el corazón, ese era el corazón de su hija. Y cuando Dios escucha tu corazón, ¿no crees que aún está escuchando el palpitar del corazón de su hijo? El apóstol Pablo declaró esto. Él dijo de esta manera, yo no soy el que vive, sino que Cristo vive en mí. Por muchos años no vi esta verdad. Pensaba en otras preposiciones como, Cristo para mí, o conmigo, o delante de mí. Yo sabía que Cristo trabaja a mi alrededor y sabía que yo trabajaba al lado de Cristo, por Cristo, con Cristo. Pero por alguna razón jamás imaginé que Cristo estaba en mí. Así que los cristianos adoptan esta, esta inescrutable promesa. El misterio, en pocas palabras, es solo este. Cristo está en ti. Escucha el cristianismo en una persona donde Cristo está viviendo. Somos Jesucristo porque le pertenecemos. Pero hay algo más. Crecemos con Él. Él nos mueve. Se apodera de nuestras manos y pies. Y requiere nuestras mentes y lenguas. En lugar de exhortarnos al cambio. Él cree el cambio. ¿Nos reformamos para que pueda aceptarnos? No. La gracia es que Él nos acepta. Y luego empieza a reformarnos. La gracia de Dios es una cirugía del corazón. Inicia abriendo tu pecho. Su sueño no es solo que entres al cielo, sino atraer el cielo hacia ti. Eso hace una gran diferencia. ¿Puedes perdonar a tu enemigo? ¿Enfrentar el mañana? ¿Podrías olvidar tu pasado? Bueno, Cristo puede. Y sigue trabajando. Está decidido salvarte de la desgracia y formar de gracia tu vida. Durante las siguientes siete sesiones, exploraremos esta gracia. ¿Me acompañas? La grandiosa gracia de Dios. Es más grande de lo que imaginamos. Y más de lo que merecemos. La grandiosa gracia de Dios.